La ola de violencia que se registra en el estado sigue afectando al comercio local. Rosa señala que tras pasar días malos durante la pandemia, ahora por la inseguridad siguen enfrentando crisis severas, pues destaca que el negocio de ropa donde labora hay días que no se vende nada. Pues mira, la pandemia como tal a nosotros pues no nos hemos recuperado al 100. Las ventas por ese lado siguen todavía un poco bajas y pues ahorita que se vino pues lo de regreso a clases y esta ola de violencia la verdad es que han bajado más, un 40% de lo que ya estábamos pues más o menos nivelándonos. Comparte que a causa del miedo que tiene la gente de salir a las calles, hasta en el centro de Colima se aprecia una menor movilidad de personas y esto repercute negativamente en las actividades comerciales. Asegura que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado para hablar sobre el tema o para recibir una instrucción para saber qué hacer en caso de un hecho de inseguridad. Con nosotros como tal no, este si vemos que hay un poquito más de vigilancia, pasan los militares cada cierto tiempo, este igual este los policías de tránsito o policías normales pues andan dando vueltas pero acercarse con nosotros como tal no. Rosa admite que a causa de la poca actividad se ha pensado en el cierre del negocio. Pues lo que nos comenta ella es que si esta tienda en especial porque ellos tienen varias, si está como en números rojos, o sea, si está apenas saliendo de, pero para no cerrar. Y ellos tuvieron que cerrar otra, de hecho, cuando empezó la pandemia tuvieron que cerrar una. Manuel Pozos, Meganoticias.